¡Ey! 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 ¡Ey ¿Y a qué venimos? ¿A qué nos quiere? ¡Eso quiero yo! ¡Ven a vivir! ¡Eso quiero yo! ¡Y vamos! ¡Colación! ¡Eso queremos todos! ¡Eso queremos! 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 ¡Suscríbete! ¡Por fuera! 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 ¡Por fuera ¡No pasa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brilla, brilla siempre! tu y yo, tu y yo siempre, en mi caso, en mi bajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera, cabrón!